Porque dudas de mi amor Si no te miento Porque dudas de mi amor Si aun en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única mi amor Tu eres la única La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tu eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única La única que tengo La única que amo La única que quiero La única La única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto Nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí La diferencia Porque tú eres para mí Algo especial Yo no puedo compararte No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna que se pueda La única La única La única La única que adoro La única La única La única que quiero Solo por ti Solo por ti vivo y muero Para mí no hay Para mí no hay No hay mujer como tú Mi preferida Eres la única Eres la única Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Como lámpara de fuego Necesito tu calor ¡Suscríbete! 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 Porque tú eres ¡Ey! La dueña de mi corazón Mi cielo Eres la única Que quiero Solo por ti vivo y muero Oye Nunca dejaré de amarte Sin ti no puedo vivir No puedo Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Sabes que para mi estar contigo es primero Tu sabes como te quiero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero Eres hoguera de pasión y fuego Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz Pero si me faltas me muero Música 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 Música